En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Queridos amigos, tenemos estos días la ocasión de reunirnos tres veces. Y el tema general que vamos a tomar para estos encuentros, que inauguran la actividad de la Asociación Jesús en Ti Confío en el año 2018, el tema general es, bendecidos para bendecir. ¿Ya se lo aprendió? Bendecidos para bendecir. Vamos a conocer entonces, mientras terminamos de apagar los celulares, vamos a conocer entonces, lo que significan las bendiciones y las maldiciones. Es un tema más profundo de lo que parece. Y te vas a dar cuenta de que es profundamente liberador. Realmente muchas personas sienten que sobre su vida pesa una tristeza, una especie de maldición, y continuamente la gente como que ya se considera condenada. Yo ya soy así. Mi familia ya es así. Siempre ha sido así. Eso ya no va a cambiar. A medida que vamos conociendo la fuerza de las bendiciones de Dios, nos damos cuenta que el mismo Dios, que con una palabra creó el universo, con una palabra puede restaurarte. La fuerza de la bendición de Dios, está muy presente en esa frase del Evangelio. Una palabra tuya, bastará para sanarme. Bastará para sanarme. Y la verdad es que una palabra le bastó a Cristo para cambiarle la vida a mucha gente. Cristo, con una palabra de perdón, con una palabra de sanación, con una palabra de misericordia, con una palabra de vocación, cambió para siempre la vida de muchas personas. Recordemos brevemente algunos casos. Hace poco aparecía en la Sagrada Escritura la situación de aquel hombre leproso, que le dice a Cristo, si quieres, puedes limpiarme. Y Cristo dice una palabra. Y esa palabra es quiero. Y el quiero de Cristo es más fuerte que la lepra. Esto es muy importante, porque cuando uno lo va conociendo, y sobre todo cuando uno lo va creyendo, uno se da cuenta que no hay ninguna condena, ninguna condena pesa, sobre los que creen en Cristo. Y si nosotros, entramos de corazón en el terreno de la fe, empezamos a ver como las murallas que nos parecían imposibles, van cayendo, porque la fuerza de él así lo realiza. Esa es la fuerza que tiene este tema. Por eso es tan importante acercarnos a las bendiciones, pero también entender cómo es ese tema de las maldiciones. Entonces hoy nos centramos en eso, bendiciones y maldiciones en la Sagrada Escritura. Bueno, ¿qué encontramos en la Escritura? Para ponerle orden a esto, que siempre nos gusta tratar de hablar con orden, lo mejor es tener un cuadernito, como tienen algunas personas. Hay gente que vino sin con qué escribir, pienso que son prodigios de memoria. Gente que tiene una retentiva impresionante. Está bien, eso es admirable. Otras personas con su celular en silencio, utilizan alguna aplicación. Siempre lo recomiendo, ustedes ya me conocen. ¿Por qué lo recomiendo? Porque la predicación importante no es la que digan mis palabras. La predicación importante, hermanos, es la que el Espíritu Santo, junto con mis palabras, más allá de mis palabras, te va poniendo en el corazón. Y por eso, cuando tú tomas algunos apuntes, muchas veces una frase, una palabrita que vas soltando, que vas dejando plasmada en ese papel, esa palabra puede ser la que puede restaurar tu vida, la que puede cambiar tu historia. Así que, es una palabra que debes recibir con mucha atención. Bueno, ya sabemos que tenemos nuestros apuntes, y qué es lo que vamos a hacer para desarrollar nuestro tema bíblico del día de hoy. Para ponerle orden, vamos a hablar de tres principios, cuatro ejemplos, y cinco contrastes. Así de sencillo. O sea, que son doce elementos cognitivos que vamos a tratar en esta predicación. Repito, tres principios, tres grandes principios sobre este tema de las bendiciones en la Biblia. después cuatro ejemplos, y después cinco contrastes. Tres, cuatro, y cinco. De manera que quienes tienen toda esa memoria que ya dijimos, pues pueden ayudarse con ese recurso mnemotécnico. Tres, cuatro, y cinco. Tres principios, cuatro ejemplos, cinco contrastes. ¿Cuáles son los tres grandes principios que debemos tener en cuenta para tomar en serio este tema de las bendiciones? Porque, es que hay un problema, y es que a veces no tomamos en serio lo que Dios quiere hacer con nosotros. No tomamos en serio la palabra del Señor. Entonces, para tomarla en serio, tres principios. Primero, la palabra revela el ser. La palabra revela el ser. Jesús lo dijo en el Evangelio, de lo que abunda el corazón, habla la boca. Y eso es así. Observa una persona, pasa unas horas o un día con una persona, y fíjate, ¿cuáles son los temas de los que habla? Los temas de los que habla la persona, eso es lo que tiene en su corazón. Lo que se revuelve en su corazón, lo que se pasea por el corazón, termina saliendo a la boca. Termina volviéndose palabra. Por eso, la palabra es siempre revelación. La palabra revela, revela el ser. Los temas de los que tú sueles hablar, declaran cuáles son los amores, cuáles son los miedos, cuáles son los recursos en los que tú crees, cuáles son las esperanzas que tú tienes. Entonces, no nos extraña en absoluto, ver que una persona que está interesada en el mundo de los negocios, durante todo el día está hablando, ya sea con esperanza o con miedo, ya sea con gusto o con preocupación, está hablando de qué? De plata, está hablando de dinero, está hablando de negocios, porque eso es lo que tiene en su corazón, eso es lo que le interesa, ese es el único tema de su conversación. La persona que tiene un corazón sucio, un corazón marcado por la obscenidad, por la vulgaridad, no pasa mucho tiempo sin que se le salga una palabrota, no pasa mucho tiempo sin que se le salga el chiste vulgar, la alusión de doble sentido, porque eso es lo que lleva adentro. La verdad es que todo empieza en el corazón y así lo dice Cristo, Cristo dice en el sermón de la montaña, no es lo que viene de fuera, lo que hace impuro al hombre, es lo que sale de dentro. Y por eso, también la escritura nos advierte, por encima de todas las cosas, guarda tu corazón, porque en él están las fuentes de la vida. Efectivamente, de los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón brotan las palabras y luego de las palabras ¿a qué pasamos? a las obras de manera que el peor de los crímenes, el más cruel, el más horripilante que te puedas imaginar, siempre empezó en un corazón y de ese corazón, después de adueñarse de ese corazón, se volvió estribillo en las palabras de esa persona y después se volvió acciones de manera que la palabra es reveladora toda palabra es revelación y de alguna manera toda revelación es palabra. Bueno, cuando hablamos de los seres humanos sabemos que lo que pueden decir nuestras palabras es muy diverso, hay personas que del tesoro de su corazón bueno sacan cosas buenas, otras personas de su corazón podrido sacan frutos podridos porque es lo único que tienen. cuando nosotros hablamos del Señor cuando nosotros hablamos de Dios debemos decir que su palabra que no es otro sino Cristo es el que nos revela el ser de Dios la palabra de Dios nos revela el ser de Dios así como la palabra que tú dices nos cuenta quién eres tú qué te gusta qué amas la palabra de Dios revela el ser de Dios y la palabra de Dios es Cristo y Cristo nos revela al Padre Cristo nos muestra quién es el Padre por eso cuando Tomás le dice en la última cena muéstranos al Padre muéstranos al Padre y eso fue Felipe perdón cuando Felipe le dice muéstranos al Padre y eso nos basta cuánto tiempo hace que estoy con ustedes Felipe todavía no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al Padre o sea que Cristo tenía conciencia de que él era el revelador del Padre de tal modo que para conocer cómo es Dios tenemos un camino cierto y seguro tenemos una revelación completa y definitiva y esa revelación es la persona de nuestro Señor Jesucristo hay una respuesta a la pregunta cómo es Dios si la hay basta con mirar a Cristo pero hay que mirarlo en profundidad hay que escrutar su palabra y hay que encontrar el sentido de sus acciones de manera que no nos quedemos en la superficie porque él se quejaba de que algunas personas se quedaban solamente en la superficie sobre todo cuando se trataba de milagros se quedaban en la superficie así leemos en el capítulo sexto de San Juan ustedes me buscan dice Cristo lamentándose ustedes me buscan no porque hayan entendido el sentido de los milagros sino simplemente porque comieron hasta saciarse es decir ustedes no han aprendido a verme ustedes no han aprendido a recibir lo que yo quiero darles en Cristo está la plenitud de la revelación del Padre porque él es la palabra del Padre pero hay que saber mirar a Cristo hay que detenerse mirando a Cristo hay que escuchar en profundidad sus palabras y hay que preguntarse con humilde y creyente corazón cuál es el sentido de lo que él hace y de lo que él dice solamente así Cristo se convierte en verdadera revelación del Padre para nosotros entonces dijimos que esta conferencia tiene tres principios cuatro ejemplos y cinco contrastes y estamos en el primer principio es decir que acabaremos más o menos hora del desayuno cosa parecida entonces el primer principio es que la palabra reveladora la palabra revela la palabra muestra segundo principio segundo principio amados hermanos en nuestro tema precioso porque usted ya se da cuenta que cuando decimos bendecir bendecir que será bene dichere decir bien o sea que la bendición es una benedicción es una dicción buena es una palabra buena pero hay que saber entender todo lo que contiene esa sencilla expresión entonces estamos hablando de la bendición primer principio la palabra reveladora segundo principio decía Santa Teresa de Jesús las palabras de Dios son obras las palabras de Dios son obras es decir que la palabra del Señor no es vana las palabras humanas lamentablemente son vanas muchas veces te amo siempre te amare eso me lo dijo hace siete meses pero hace una semana me dejó que quiere decir eso que las palabras son vanas ese siempre siempre te amare cual siempre te amare ni que nada vaya que le cambian el pañal y luego vuelve es decir la palabra humana es vana y eso produce una profunda tristeza una tristeza que se va acumulando en el corazón una tristeza que no sale del alma el sentir que tantas personas nos engañan el sentir que nosotros muchas veces prometemos y no cumplimos el sentir que personas que eran nuestra referencia nuestro modelo nuestros líderes con los que nos entusiasmamos un día nos traicionan el sentir que las personas que deberían llevar por delante las banderas de la coherencia la pureza la santidad caen ese es el dolor que muchas personas tienen cuando están decepcionadas de la iglesia particularmente por los pecados de nosotros los sacerdotes las palabras humanas resultan vanas muchas veces pero hay una palabra que no cae lo dice el profeta Isaías así como la lluvia y la nieve descienden y no vuelven al cielo sin realizar su cometido así será la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que cumplirá mi encargo la palabra de Dios no vuelve vacía a los cielos la palabra de Dios hace su obra la palabra de Dios es poderosa y es poderosa porque llega hasta el fondo como dice la carta a los hebreos la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta las junturas del alma la palabra de Dios llega llega profundamente y porque llega profundamente y porque nadie puede detenerla por eso obra si esto te resulta un poco difícil de entender o incluso de creer date cuenta que hay uno que si lo sabe con claridad se llama el demonio el demonio sabe con claridad que si tu escuchas la palabra de Dios la palabra hará de ti una persona diferente te acuerdas la parábola del sembrador y recuerdas todas las estrategias que utiliza el demonio para que la palabra no llegue a ti lo primero que hace el demonio es tratar de llevársela inmediatamente a través de que a través de impedimentos físicos a través de distracciones a través de excusas a través de olvidos por eso uno tiene que poner todo de su parte para que no se pierda la palabra decía San Agustín así como no toleramos que un pedazo de la eucaristía caiga al suelo y sea profanado así no debemos permitir que ninguna palabra de la que Dios nos ha dado de las que Dios nos ha dado se pierda por eso tenemos que estar muy atentos porque la primera estrategia del demonio cual es que se te olvide y por eso yo insisto una y otra vez desde hace años yo insisto traten de guardar en su memoria vuelvan a escuchar las predicaciones tomen apuntes ¿por qué? porque no quiero que le hagas el juego al demonio porque quiero que la palabra cale profundamente en ti segunda estrategia del demonio no resulta que si tomaron sus apuntes resulta que si se acuerdan de lo que se hizo entonces me falló esa estrategia a ver que haré que haré que haré a ver a ver a ver que hacemos que hacemos que hacemos entonces el demonio tiene una segunda estrategia la segunda estrategia es que aceptes la palabra pero de una manera completamente superficial como lo que ya mencionamos de Cristo que denunciaba Cristo ustedes se quedan en el nivel del milagrito ustedes se quedan en el nivel de la sanación y la sanación y la sola sanación ustedes se quedan únicamente en el nivel de que este tipo multiplica panes buen negocio podríamos ir miti miti yo pongo unos panes se los multiplica los vendemos mitad y mitad las utilidades entonces la gente se queda en la superficialidad la superficialidad es voy a Dios cuando me conviene la superficialidad es voy a Dios para que me ponga un parche esa es la superficialidad simplemente un parche no para que gobierne mi vida no para que cambie el rumbo de mi historia eso lo manejo yo como a mi se me de la gana pero el que me ponga un parche entonces me siento un poco depre estoy un ligeramente depre que debo hacer entonces voy donde Dios para que me alegre me siento enfermo voy donde Dios para que me sane y así sucesivamente pero son parches son parches mis hermanos simples parches que ponemos a nuestra vida y esa segunda estrategia del demonio según la parábola del sembrador que la palabra no cale en nosotros problema la persona es inteligente la persona estaba atenta la persona dejó que la palabra penetrara profundamente en su ser entonces el demonio dice a ver y ahora que hacemos a ver a ver a ver que hacemos que hacemos que hacemos entonces que hace empieza a llenarte de ocupaciones y de zarzas y muchas cosas que tienes que hacer te llena de actividades te llena de exigencias y en medio de esa varaunda de supuestos deberes muchos de los cuales no son indispensables se te va escapando lo importante a través de los dedos de lo urgente entonces hay muchas cosas que por supuesto tienen alguna importancia pero no son las más importantes y el demonio quiere que tu les des demasiada importancia entonces por ejemplo hay personas que se concentran en una obsesión voy a ser tan bonita como lo permita el cuero entonces la persona se empieza a concentrar en ser bonita y tengo que ser bonita y tengo que ser saludable y tengo que estar fit de donde viene la palabra fitness si usted no sabe lo que es eso anda mal en la vida según el tiempo actual uno tiene que estar fit no vaya a decir fit porque acuérdese que en inglés hay esos dos tipos de pronunciación entonces estar fit es que es estar en forma tengo que estar en forma entonces la gente se concentra tengo que estar en forma y además tengo que hacer dinero y además tengo que hacer un posgrado y además tengo que y tengo que y tengo que y hay una biblia y hay una biblia en tu habitación y esa biblia se va llenando se va llenando de polvo se va llenando de polvo y polvo y llega un momento en el que esa biblia ya ni siquiera se ve está sepultada bajo una montaña de polvo ya no te habla es decir las zarzas te envolvieron las muchas cosas que tenías que hacer ¿por qué? porque tenías que ser súper inteligente súper saludable súper bonito tenías que comer bien tenías que hacer mucho deporte tenías que cultivar tus amigos tenías que hacer tu rato de meditación ojalá mindfulness y mientras tú estás metido en todo eso el sagrario solo la biblia sin quien la lea las eucaristías con cuatro o cinco personas de la era jurásica pero benditas las señoras y señores de la era jurásica porque la oración de ellos nos hace mucho bien entonces fíjate que que estamos diciendo con todo esto que el demonio sabe muy bien el demonio tiene muy claro muy claro tiene que si tú llegas a escuchar a fondo la palabra de Dios serás una persona nueva eso lo tiene clarísimo el demonio por eso lucha tanto contra la palabra para que estés distraído para que estés confundido para que sea superficial para que estés agobiado que vivamos agobiados todo el mundo anda agobiado estresado tenso tenso todos andan tensos entonces el demonio dice voy a poner un consultorio de masajes todo el mundo anda tenso entonces la gente la gente anda tensa la gente no tiene tiempo para recibir la palabra porque la palabra de Dios es eficaz eficaz por eso nos dice la carta de Santiago tengan paciencia mientras llegan las lluvias tempranas y tardías porque la palabra de Dios es como esa lluvia y Dios tiene eficacia pero Dios también tiene paciencia y Dios sabe que contigo toca así y conmigo peor entonces Dios poco a poco nos va empapando tú riegas de la tierra tú riegas de la tierra la fecunda sin medida que hermosura como Dios va trabajando en nosotros y hace de nosotros personas nuevas entonces llevamos dos principios primer principio la palabra revela segundo principio la palabra de Dios es eficaz por eso dice la carta a los hebreos el sostiene el universo con su palabra poderosa tercer principio porque son tres principios y luego son cuatro ejemplos bien ganó puntos ¿se da cuenta que si hay gente con memoria? no todo el mundo es como ustedes vean tres principios cuatro ejemplos cinco contrastes bueno allá se cayó un contraste bueno entonces tercer principio toda obra buena o mala trae consecuencias que van más allá de sí misma esto es muy interesante cuando hablemos de las bendiciones y como repercuten en la historia de las personas repito toda obra buena o mala tiene consecuencias más allá de sí misma por eso hay personas que en cierto sentido están pagando las consecuencias de cosas que no hicieron por ejemplo si su papá en una época fue un hombre de mucho éxito pero luego lo agarró el vicio del juego y perdió prácticamente todo el patrimonio de la familia las consecuencias de la irresponsabilidad de ese adicto al juego afectan a los hijos y años después esa persona sigue afectada por la irresponsabilidad del papá entonces uno tiene que darse cuenta de que las acciones que nosotros hacemos van más allá de nosotros mismos una persona puede incluso estar ya muerta y sin embargo las consecuencias de sus acciones siguen esas consecuencias están todavía esto es muy interesante porque es uno de los argumentos que plantea santo tomás de aquino para hablar de la diferencia entre el juicio particular y el juicio universal porque una pregunta que uno se puede hacer desde la teología es por qué se necesitan dos juicios nosotros enseñamos que hay juicio particular y enseñamos que hay también juicio universal y la pregunta es y por qué se necesita juicio universal si ya hubo juicio particular ¿a qué llamamos juicio particular? juicio particular es lo que sucede cuando la persona muere básicamente cuando la persona muere lo que sucede es que encuentra en una profundidad y en una claridad inmensa todo lo que ha sido algunos describen eso como si fuera una película que pasa a alta velocidad la gente que ha estado en esas experiencias que llaman de vida después de la muerte o experiencias cercanas a la muerte siempre hablan de una luz una claridad una manera de verse una manera nueva de verse de ver lo que han sido entonces el juicio particular tiene que ver con eso tiene que ver con una manera de ver lo que tú has sido y de ese juicio del bien del bien que tú hiciste cuando se sabrá completamente del bien que tú hiciste con el paso de los siglos con el paso de los siglos fíjate fíjate que nosotros aquí citamos escritos de San Pablo de San Mateo de San Pedro murieron hace dos mil años y nos siguen haciendo bien a nosotros acabo de citar a Santo Tomás de Aquino murió hace más de setecientos años y nos sigue haciendo bien a nosotros entonces uno se tiene que dar cuenta de que lo que uno es tiene consecuencias más allá del espacio vital que uno ha ocupado para lo bueno o para lo malo hay profesiones hay ocupaciones que tienen una mayor repercusión por el tipo de profesión por ejemplo la vocación de los maestros un maestro está llamado a impactar generaciones y a transformar siglos los maestros detrás de las grandes figuras esos que aparecen como más visibles ya se trata de líderes militares o de grandes santos suele haber maestros por una curiosidad habrá entre ustedes algunos que se dediquen a la docencia habrá entre ustedes algunos levanten la mano por si acaso hay aquí maestros de cualquier nivel que sea primaria secundaria estudios superiores pero levanten la mano sin pena que esto no es para un sindicato levanten si hay todos avergonzados no levanten si sin pena eso que se vea gracias los maestros pueden hacer un bien inmenso un maestro nunca sabrá hasta donde llegaron sus palabras yo puedo recordar palabras que me dijeron mis maestros hace mucho tiempo seguramente la misma persona ya no se acordaría lo que dijo y me sigue haciendo bien algunas palabras siguen haciendo daño entonces uno tiene que darse cuenta que vivir como humanos tiene una responsabilidad que va muy lejos otra profesión que por supuesto tiene una gran repercusión es la de los sacerdotes de nosotros los sacerdotes es impresionante lo que Dios puede hacer a través de un sacerdote a pesar de las limitaciones que nosotros tenemos hay cosas absolutamente fantásticas que Dios hace y también cuando cometemos errores hay daños que tienen repercusiones de décadas y yo no se si de siglos fíjate este hombre era sacerdote y era religioso Martín Lutero y las decisiones que él tomó fíjate hasta donde nos han llevado fíjate lo que ha pasado por supuesto él no fue solo en su situación también hay que tener en cuenta el contexto y bueno la gente del lado católico en que estaba entonces el tercer principio es todo lo que hacemos tiene repercusiones todo todo lo que hacemos tiene repercusiones y esto es muy importante porque si tus palabras y si tus acciones son bendición tus bendiciones se van a prolongar más allá de ti o sea que tú puedes volverte una bendición para generaciones y generaciones pero entonces vendrá la pregunta y con respecto a las maldiciones sucede también lo mismo vamos a ver luego la diferencia que hay entre bendiciones y maldiciones porque no son exactamente simétricas no es lo mismo la fuerza de la bendición que la fuerza de la maldición y lo vamos a demostrar con el testimonio de la sagrada escritura entonces en concreto nuestros tres principios cuáles son primero que la palabra revela el ser segundo que la palabra de Dios es eficaz y tercero que toda acción toda acción tiene repercusiones más allá de nosotros mismos ahora recordemos algunos ejemplos dijimos que íbamos a citar cuatro ejemplos que nos muestran cuatro momentos en los que Dios bendijo a la humanidad cuatro momentos en los que expresamente además de la bondad que ya hay en la creación Dios bendijo a la humanidad entera estos momentos son importantes yo quisiera que ustedes los escucharan como el que come algo delicioso y los saborea porque es muy necesario hermanos es muy necesario en este mundo de confusiones y a veces de oscuridades y de tristezas y de ansiedad es muy necesario que tú sepas que sobre ti sobre ti hermano querido hay bendiciones que Dios ha pronunciado y esas bendiciones son eficaces según los principios que ya hemos explicado y esas bendiciones a través de ti pueden llegar a muchas otras personas vamos a citar solo cuatro ejemplos a través de cuatro personajes de la Biblia el primero de ellos es Noé la situación según nos la presenta el Génesis por allá en el capítulo séptimo la situación de la tierra la situación de la humanidad no podía ser peor que espantosa situación la de la humanidad llega el momento como apareció en la Santa Misa de uno de estos días pasados llega el momento en el que leemos estas palabras tan tristes y le pesó a Dios haber creado al hombre porque la depravación la corrupción la mentira la crueldad la envidia todo tipo de iniquidad pululaban en la tierra de tal manera de tal manera que lo que Dios había querido como un jardín se había convertido en un basurero de las peores suciedades y entonces dice la escritura le pesó a Dios le pesó a Dios haber creado que cosa tan dramática que cosa tan dura le pesó a Dios haber creado pero es importante ver que a través de esa ese mar de iniquidad los ojos de Dios encuentran en quien posarse Noé y su familia y por eso Dios llama a Noé para que sea el comienzo de una nueva creación para que sea el comienzo de una nueva etapa una etapa definitiva y cuando pasa el diluvio Dios bendice a la tierra y Dios les dice crezcan y multipliquense es decir Dios renueva la bendición del comienzo nosotros estamos bajo esa bendición esa bendición nunca ha sido contradicha por Dios mira que pongo mi arco en el cielo mira que pongo mi arco en el cielo dice Dios refiriéndose al arco iris que ese es el uso correcto del arco iris no unas porquerías que están haciendo en nuestra época mira que pongo mi arco en el cielo no volveré a destruir la tierra crezcan multipliquense entonces hay una fuerza de bendición de Dios una fuerza de bendición a la que tú puedes apelar para que estoy yo en esta tierra para crecer y para ser fecundo por supuesto la fecundidad única prácticamente única que conoce el antiguo testamento es la fecundidad física biológica tener hijos luego vamos a ir descubriendo a través de la viudez de Ezequiel a través del celibato obligatorio de Jeremías a través de la vida penitente de Juan Bautista y sobre todo a través de la virginidad de María y de Jesús vamos a descubrir otras formas de fecundidad pero lo que debe quedar claro es que ya desde Noé hay una fuerza de bendición que está sobre ti estás llamado a crecer estás llamado a no detenerte parece increíble retroceder todos estos siglos hasta la época en que la historia se vuelve casi leyenda y entender desde esas historias antiquísimas entender que brota una bendición que nos alcanza a nosotros estamos llamados a crecer estamos llamados estamos llamados a ser fecundos estamos llamados a multiplicarnos multiplícate multiplícate haz que muchos puedan creer lo que tú crees haz que muchos puedan sonreír como tú sonríes haz que muchos puedan abrazar como tú abrazas haz que muchos puedan llevar el fuego que tú tienes esa es la bendición del multiplicarse esa es la bendición de la fecundidad y esa bendición hermanos esa bendición no ha sido destruida esa bendición está viva y está viva para que tú la hagas tuya esa bendición está ahí para que tú la reclames y para que tú digas yo quiero que esa bendición sea mía yo quiero crecer crecer que es llegar a mi plenitud y yo quiero multiplicarme para muchas personas eso significa tener hijos no es el único camino yo quiero multiplicarme que quiere decir quiero ser fecundo quiero ser una huella de bondad que atraviese los siglos quiero que cuando yo me muera no muera todo de mí que lindo es que cuando yo me muera no muera todo de mí eso es hermosísimo la bendición de Noé está sobre ti Dios no la ha quitado y tú estás llamado a crecer y a multiplicarte porque la bendición de Noé está activa en tu vida si tú la quieres creer si tú la quieres recibir si tú la quieres hacer tuya segundo ejemplo ah pues por supuesto la bendición de Abraham la bendición de Abraham Dios bendice a Abraham y Dios convierte a Abraham en una bendición en ti serán bendecidas todas las razas de la tierra todas las naciones de la tierra Abraham recibe la fuerza de la bendición de Dios Abraham se da cuenta de que ha sido escogido para poder invocar al Dios verdadero porque hay que decir algo y es que después de Noé ese Dios que había hablado con tanta claridad a Noé aunque siguió bendiciendo parece que se hubiera quedado en silencio y por eso tenemos que esperar según el relato bíblico siguiendo la lógica del relato bíblico tenemos que esperar mucho tiempo hasta llegar a Abraham y Abraham Abraham recibe un privilegio y el privilegio es tú sabes quién es Dios tú sabes quién es tu Dios es decir lo más grande de Abraham es que Abraham entra en una relación personal con el Dios verdadero en medio de la varaunda en medio de la confusión en medio de la cacofonía de tantos y tantos dioses Abraham ha recibido el don de unos oídos capaces de reconocer la voz del Dios altísimo esa es la gran bendición esa es la gran bendición y esa bendición Abraham la transmite Abraham la pasa a sus hijos por eso ustedes ven que cuando Abraham se va a morir bendice llama a Isaac y lo bendice especialmente y le da esa bendición y esa bendición que es la fuerza de la palabra de Abraham que se une a la fuerza de la palabra de Dios para que también Isaac tenga la experiencia de saber quien es el Dios vivo entonces como es la bendición de Abraham y si yo pudiera explicar esto ayúdame señor a ver vamos a tratar de explicarlo de esta manera ha sucedido a veces que hay un papá que ha tenido una experiencia fuerte de Dios una experiencia hermosa fuerte quizás está casado con una mamá que también ha tenido una experiencia fuerte y bella de Dios y sin embargo todos sabemos que la fe no se puede meter en una inyección a los hijos y a veces los papás a veces los papás las mamás sienten porque tienen esa convicción de Dios en su corazón yo como hiciera yo como hiciera para que mis hijos pudieran sentir esto que yo estoy sintiendo esta alegría de servir al Señor y esta claridad para no dejarse llevar por tantas mentiras de nuestro tiempo yo sé que muchos papás quisieran tener algún tipo de recurso para poder darle eso a sus hijos como pudiera yo llevar a mi hijo a que tuviera también esta clase de experiencia a veces los papás parece que lo logran a veces parece que no lo logran no es fácil no hay una fórmula pero la Biblia si nos cuenta de una fórmula que fue lo que le regaló Abraham a Isaac cuando lo bendijo le regaló la capacidad de reconocer al Dios verdadero la capacidad de tener una relación personal con el Dios verdadero como la había tenido Abraham y esto es lo que vamos a destacar especialmente en el tercer día de nuestras predicaciones porque cuando hablemos de como nosotros estamos llamados a bendecir yo quiero exhortar desde ya a todos los papás y mamás que están aquí lo más cercano que tú puedes hacer para que tus hijos tengan esa misma relación incluso mejor que la tuya esa misma relación personal y profunda con el Señor lo mejor que tú puedes hacer es llenarlos de bendiciones bendícelos bendícelos muchas veces a veces en voz alta pero muchas veces sin siquiera mover tus labios pero bendícelos bendícelos y bendícelos ese es el camino que nos muestra la escritura llena de bendiciones a tus hijos llena de bendiciones a tus amigos llena de bendiciones es tu lugar de trabajo porque es a través de la fórmula de bendición como se transmite la experiencia esa experiencia es un regalo esa experiencia es un regalo y eso es lo que hizo Abraham por Isaac y luego Isaac se dio cuenta que era necesario que esa bendición particular pasara a la siguiente generación y bueno ahí apareció Rebeca haciendo de las suyas ustedes saben que hay mamás que son así luego dicen que las mamás no tienen preferencias entonces Rebeca dijo no mejor Jacob y no es Saúl y entonces se las arreglo y la bendición la recibió quien Jacob que era lo que recibía Jacob en medio de sus miserias porque la Biblia no está diciendo que lo canonicemos por lo menos no en ese momento de su vida que fue lo que recibió Jacob la capacidad de reconocer el paso y la presencia del Dios verdadero y eso se ve luego en la historia de Jacob entonces esta historia de Abraham esta historia que empieza con Abraham es muy bella y muy importante porque nos está contando que es lo que nosotros podemos hacer que es lo que nosotros podemos y debemos hacer particularmente con los hijos con los amigos con los alumnos con las personas que tenemos cerca es muy necesario algunos de ustedes yo sé que están comprometidos en labores de evangelización en sus parroquias en sus grupos es muy necesario bendecir a las personas bendíganlas recuerden que para bendecir no siempre hay que mover la boca que los corazones de ustedes sean manantiales de bendición cuando ustedes entren por primera vez a un salón de clases por ejemplo para los profesores lo primero que han de hacer bendiga a esta persona usted es médico entra un paciente entra un enfermo no mire por favor a una billetera caminando bendiga bendiga a ese paciente bendígalo bendiga a ese hombre a esa mujer usted va a atender a una persona porque es psicólogo bendiga a esa persona empiece por bendecirlo sellen todas sus relaciones con la bendición del señor esa es la manera de pedirle a Dios reproduce en esta persona lo mejor de lo que me ha sucedido a mi usted va a hablar con su amiga usted va a hablar con una persona con la que se está volviendo más amigo más amiga bendiga a esa relación bendígala para que no entre el enemigo ahí bendígala que esta amistad que usted está afianzando por ejemplo usted tiene una nueva amiga y entonces usted señora está feliz con su nueva amiga y conversan y eso se les va a la batería del celular y conversan y conversan y hablan y hablan a veces para economizar tiempo hablan al tiempo y sigue la comunicación es decir usted siente que ha encontrado una gran amiga bendigan en su corazón para que esa amistad sea buena para que sea agradable a Dios para allá va este este encuentro ustedes saben que una de las plagas que más hace daño en la sociedad y en la iglesia lo ha dicho muchas veces el Papa Francisco es el chisme y el chisme es un virus espantoso que se mete en la comunicación entonces Abraham nos enseña que que la manera de transmitir lo mejor de ti a tus amigos a tus amigas a tus hijos es bendecir y cuantas veces debo bendecir a mis hijos muchas 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 procura que casi cada respiración del día sea una bendición para ellos si amas a una persona bendícela muchas veces automáticamente el Señor va entrando en esa relación los novios han de bendecirse muchas veces a veces hablando a veces sin hablar no le den tanta importancia a las palabras habladas que mueven el aire lo importante es que se muevan los corazones bendigan ustedes a ese novio a esa novia bendíganla muchas veces el Señor va entrando va tomando poder en la relación y esa relación va a ser limpia y va a ser bella y no va a ser una relación que destruye que acaba mal que se ensucia va a ser una relación hermosa el Señor está ahí el Señor está obrando eso nos enseña Abraham tercer ejemplo Dios enseñó a Moisés como tenían que bendecirse se acuerdan la lectura del primero de enero fueron a misa el primero de enero estaban lúcidos no mucho no parece que mucho estaban lúcidos la primera lectura tomada del libro de los números decía con esta fórmula se bendecirán el Señor te bendiga y te guarde el Señor te muestre su rostro ve entonces eso está en el libro de los números o sea que Dios le dio una fórmula de bendición a Moisés y lo más importante y lo novedoso de esa bendición que es el Señor te muestre su rostro que el Señor te muestre su rostro que detrás de todo lo que busques busques el rostro de tu Señor que busques el rostro de tu Señor porque de lo que se trata es de eso que el Señor te busque que el Señor te muestre su rostro o sea que con esa fórmula bendita de bendición que está en el libro de los números me parece que en el capítulo sexto ustedes verificarán los que tengan ahí sus respectivas biblias o en silencio ustedes miran pero me parece mucho que es en el capítulo sexto está esa fórmula preciosa de bendición y que nos muestra eso que la bendición es la que le marca una ruta en la vida una persona bendecida es una persona que está buscando el rostro de Dios y que no se me olvide para donde voy voy para ese rostro yo no camino porque si yo no camino al azar yo camino esperando el abrazo la mirada la sonrisa de mi Dios porque ahí está la plenitud cuál es la definición clásica del cielo según la teología de nuestra iglesia católica es la visión beatífica es decir es el ver que da felicidad es el ver a tu creador a tu redentor y tu santificador es encontrar el abrazo de ese papá Dios entonces cuál es el propósito de la bendición según la biblia fíjate lo que estamos aprendiendo el propósito de la bendición es sembrar en ti un deseo digo mejor despertar renovar encender más y más en ti el deseo del rostro de Dios de manera que en todo lo que hagas busques el rostro de tu Señor que no se te olvide buscarlo a Él si tú estás buscando en todo el rostro del Señor nadie te puede hacer ni demasiado pobre ni demasiado rico incluso si te quitaran las personas que todos las perderemos incluso si te quitaran las personas que amas por supuesto eso duele y hay que hacer los duelos respectivos y eso nos devasta pero incluso si perdieras las personas que más amas no dejarás de buscar el rostro de Dios y si encontraras las personas más extraordinarias por ejemplo encuentras ese príncipe azul por fin un hombre que tiene buen gusto maravilloso si encontraras ese príncipe azul maravilloso es posible que tú digas como dicen algunas mujeres no es el tono de azul que yo quería bueno pero si llega el príncipe azul con el tono de azul que tú querías no vas a ser demasiado rica porque haya llegado ese príncipe porque ese príncipe todavía no es el rostro del amado y tu hijo hay esos hijos y las mamás miran a los hijos y siempre dicen no porque sea mi hijo no porque sea mi hijo pero realmente es que esos cachiticos que tiene ese niño bueno ni los cacheticos templados de tu hijo ni el rostro precioso de tu niña o de tu novia nada te hará olvidar para que fuiste bendecido para que fui bendecido para que se renueve en mi el anhelo del rostro el anhelo del rostro mira esto da tanta libertad pero tanta tanta libertad porque a veces yo miro a las personas por ejemplo que quisieran tener pareja porque hay una serie de personas que obstinadamente no quiero tener pareja quiero mi pareja quiero casarme así me muera de eso quiero casarme gente terca mira entre los que quieren casarse y los que no quieren casarse hay muchas diferencias entre los que quieren y los que temen y los que no pueden y los que no quieren hay muchas diferencias pero cuando pensamos en la fuerza de la bendición no hay tanta diferencia porque casados o no casados con hijos o sin hijos la eternidad no va a ser ver a ese hombre ver a esa mujer verla por los siglos de los siglos por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos si nada más uno se da cuenta entre los esposos que se ponen a verse y verse hasta que dice ¿y usted cuándo se va a operar esa verruga? hombre todo todo lo humano cansa todo lo humano cansa todo entonces ¿qué hay que hacer? ¿qué es lo que hay que hacer? la bendición te pone la ruta yo he sido bendecido para buscar el rostro yo he sido bendecido para encontrar el rostro eso significa que no quiero a la gente no, uno si quiere a la gente uno si quiere a la gente claro uno la quiere uno quiere a la gente los que tienen su esposa quieren a la esposa quieren al suegro quieren a la suegra quieren a los cuñados a todo el mundo quieren suponiendo entonces uno si quiere a la gente pero uno nunca es ni demasiado rico ni demasiado pobre no se los olvide esa frase que es bonita para el que busca el rostro de Dios no es ¿cómo es la frase? el que busca el rostro de Dios nunca es demasiado pobre ni demasiado rico nunca nunca nadie puede quitarme el hambre el hambre de ese rostro y nadie puede saciar el hambre de ese rostro y eso hace que uno sea muy humilde esto se parece a 1 Corintios 7 queda como solución que los que tienen como si no tuvieran los que negocian como si no negociaran los casados como si no lo estuvieran ¿a qué se refiere San Pablo ahí? hombre a que no absolutice las cosas del tiempo presente hermano porque usted está buscando el rostro cuarto y último ejemplo se nos fue el tiempo Dios mío por supuesto el último ejemplo es Dios nos ha bendecido en Cristo son cuatro ejemplos tres principios cuatro ejemplos el cuarto ejemplo es Cristo Dios nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales Efesios capítulo 1 pero no nos detenemos en eso porque mañana precisamente el tema es ese mañana el tema se llama bendecidos en Cristo todas las bendiciones que nos han llegado a través de Cristo y como esas bendiciones han de hacerse operativas activas reales en ti ese es el tema de mañana así que nuestro cuarto ejemplo por supuesto es la persona de Jesucristo pero no lo desarrollamos aquí porque tenemos mañana toda una predicación sobre Cristo terminamos con nuestros cinco contrastes primer contraste no son paralelas la bendición y la maldición esto es muy importante la fuerza de bendición es inmensa la fuerza de la maldición es chiquita es limitada sabes por qué porque la fuerza de la bendición pertenece a Dios mientras que la fuerza de la maldición es únicamente de una criatura efectivamente el enemigo malo quiere que nosotros seamos como él y que vivamos como unos maldecidos como unos malditos eso es lo que quiere pero es el querer de una criatura por eso nos enseña claramente la sagrada escritura que nosotros no podemos comparar la bendición y la maldición no se pueden comparar porque la fuerza de la bendición pertenece al creador mientras que la fuerza de una maldición es apenas de una criatura y hay quien gana el creador mil veces el creador mil millones de 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 veces el creador la victoria es del creador entonces uno no puede comparar hay personas que se preocupan mucho por esto porque dicen no pero es que a mi abuelito lo maldijeron es que una vez un sacerdote en un ataque de ira nos maldijo es que por ahí había una señora que fumaba un tabaco terrible y esa señora nos maldijo mira son criaturas son criaturas solamente Dios solamente Dios tiene fuerza y por eso del único que tenemos que sentir temor santo temor es de Dios porque claro de que nos preserve el Señor pero si nosotros le damos la espalda él también nos dará la espalda y fíjate las palabras de Mateo 25 que no las podemos arrancar de la Biblia id malditos ahí si los llama malditos al fuego eterno preparado para Satanás y sus secuaces Mateo capítulo 25 o sea que efectivamente de ese si hay que tener temor de Dios hay que tener temor claro que hay que tener temor de Dios temor que no debe quedarse en el simple miedo si hay que tener temor de Dios de él si pero de las criaturas no y mi único temor tiene que ser no ofender a ese Señor y por supuesto no ofender a Dios es al principio resultado de una especie de miedo porque sé que las consecuencias serían terribles pero no ofender a Dios en la vida de los santos siempre es el fruto del amor y por eso el don del temor de Dios es uno de los siete dones del Espíritu Santo entonces el primer contraste es no son comparables la bendición y la maldición y por eso también dice San Pablo hay carne que ha sido les dice a los corintios hay carne que ha sido ofrecida a los ídolos carne ofrecida a los demonios y los corintios le preguntaban ¿se puede comer de esa carne? ¿no será que se nos prende la maldición? y le dice San Pablo no todo lo que ustedes comen con acción de gracias queda limpio porque es más fuerte la bendición la bendición es fuerte la bendición es poderosa segundo elemento dentro de estos contrastes Dios puede obligar a bendecir para que se note que Dios es el Señor lee por favor cuando tengas tiempo números capítulo 24 la historia impresionante de un brujo de la antigüedad llamado Balaam que se supone que era muy eficaz en sus maldiciones y un rey contrató a ese brujo para que maldijera las huestes de Israel para que maldijera a Israel y cuando Balaam vio las tiendas de Israel e iba a empezar a maldecir no pudo no pudo no le salían las palabras y tuvo que decir hermosas son las tiendas de Israel es lo mismo que pasa en muchos exorcismos por supuesto que el demonio se recome de rabia pero muchas de las palabras grandes para proclamar el señorío de Jesucristo y la belleza y la pureza y la majestad de María Santísima las ha tenido que decir el demonio en los exorcismos porque ahí se muestra que Dios es el fuerte y esto es muy importante tenerlo en cuenta para no vivir asustados con las maldiciones una maldición no señor la fuerza de la bendición Dios puede transformar Dios puede obligar a bendecir el tercer punto precisamente es Dios transforma en bendiciones las maldiciones mira por favor segundo libro de Samuel capítulo 16 como el rey David fue maldecido fue maldecido por un hombre llamado Semeí Semeí que era de la casa del rey Saúl empezó a maldecir al rey David y le tiraba piedras y le tiraba tierra y lo llamaba maldito y usted es un usurpador del trono porque tenía que estar gobernando era uno de la casa de Saúl y David con una serenidad y con una humildad muy grande dijo Dios puede transformar en bendiciones las maldiciones que hoy estoy recibiendo y sabes por qué porque cuando nosotros recibimos la rabia la ira del enemigo manteniéndonos firmes a Dios cualquier cosa que nos digan cualquier ataque que nos digan se convierte en bendición para nosotros esa es la fuerza de la bendición si tú estás si tú permaneces fiel al Señor cualquier cosa que digan para destruirte solo sirve para revelar que tú eres fiel y por eso aumenta tu cota de bendición no tengas miedo te digo y te repetiré no tengas miedo de cualquier palabra que te digan de las burlas que te digan de los insultos no tengas miedo jovencita no tengas miedo joven no tengas miedo de que te ridiculicen no tengas miedo de que digan que tú eres tonto que tú eres puritano que tú eres rezandero que no tengas miedo cada uno de esos insultos y si fueran peor maldiciones se convierte en bendición para ti porque cada una de esas palabras está demostrando que tú eres fiel al Señor no tengas miedo de esas maldiciones es impresionante la manera como el infierno abre sus fauces y trata de derramar ese río como nos cuenta Apocalipsis capítulo 12 para destruir la obra de Dios y sin embargo es el Señor el que se alza en victoria el transforma las maldiciones en bendiciones no tengas ningún miedo y si te insultan y si te atacan cada ataque solamente demuestra quien es el que está a tu lado quien es el que está dentro de ti y no podrán contigo acuérdate lo que le dijo Dios al profeta Jeremías lucharán contra ti pero no podrán pero no podrán porque yo te voy a hacer como una muralla y no van a poder contigo porque tú eres fiel al Señor y cuando eres fiel al Señor cada palabra de insulto cada palabra de ridículo cada palabra de murmuración cada palabra de calumnia bendición para ti bendición para ti y tienes que regocijarte ahora entiendes mejor Mateo capítulo 5 alegrense cuando los maldigan alegrense cuando los persigan dice Cristo es por esto porque cada maldición de los enemigos simplemente revela tu fidelidad a Dios y con tu fidelidad revelada crece tu bendición así que ánimo cuarto punto estamos llegando al final señoras y señores cuarto punto Cristo nos enseña a no pagar con la misma moneda el tercero es que Dios transforma las bendiciones en maldiciones el segundo es Dios puede obligar a bendecir incluso a los que quieren maldecir como pasa en los exorcismos Dios obliga a bendecir obliga a bendecir a la persona es impresionante el tercero es Dios transforma las maldiciones en bendiciones el cuarto es el cuarto punto es Cristo nos enseña a no pagar con la misma moneda ¿por qué? porque cuando tú pagas con la misma moneda dejaste que entrara la maldad en tu corazón si alguien te maldice y tú maldices si alguien te insulta y tú entras en la misma pelea y te enganchas en la misma pelea el mismo odio que tenía el otro ya se te entró a ti y esa es tu derrota tu derrota no es el daño que te hagan tu derrota es el daño que te hagas escriba esa frase que le conviene tu derrota no es el daño que te hagan tu derrota es el daño que te hagas y el daño que te haces es cuando permites que el odio entre en ti ese es el daño entonces que otras personas hagan cosas terribles pues eso es lo que vemos en las vidas de los mártires pero mi daño no es como en mi derrota no es el daño que me hagan mi derrota es el daño que yo me haga y me hago daño en la medida en que que en la medida en que permito que el odio entre en mi eso es lo que me hace daño porque ahora ya tengo el veneno adentro que el veneno me salpique desde fuera ahí no hace nada pero que el veneno se meta adentro ahí si eso pasa como con el veneno de la serpiente en general en general ese tipo de venenos para poder actuar tienen que entrar en el torrente sanguíneo si no no hacen daño entonces mientras el veneno te salpica te puede producir irritación o lo que sea pero en general los venenos no hacen daño así los venenos de serpiente el veneno de serpiente solamente hace daño si tu le permites que te entre dentro de ti quinto y último contraste los apóstoles nos enseñan que el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo primera carta de juan capítulo 4 versículo 4 primera juan 4 4 primera de juan 4 4 para que tengas eso en cuenta por favor el que está en ti el espíritu santo que está en ti es más fuerte que el espíritu del mundo no tengas miedo esto es muy importante para todos pero especialmente para los que estén más tentados mira uno tiene etapas en la vida en que uno está muy tentado de muchas cosas tentado de traicionar tentado de robar y a uno se le va metiendo una idea en la cabeza yo porque voy a ser el único tonto a veces uno entra a un lugar y parece que todo el mundo roba todo el mundo miente y uno dice entonces yo soy el único bobo aquí a veces hay chicos hay chicas que llegan a la universidad y dicen aquí la única que creen la pureza soy yo soy la única tonta aquí todas las demás lo pasan bueno y yo aquí la única tonta sola boba no esto está muy aburrido esto está muy aburrido entonces el que está dentro de ti es más fuerte que el que está en el mundo nos enseña la primera carta de juan y hay que responder con una bendición termino con estas palabras de san pedro primera carta de pedro capítulo tercero procuren todos tener un mismo pensar y un mismo sentir con afecto fraternal con ternura con humildad no devuelvan mal por mal no devuelvan insulto por insulto al contrario respondan con una bendición porque ustedes están llamados a heredar una bendición una bendición gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo